Chile vive una estación de nieve ideal para la temporada de esquí, sin embargo, la pandemia no termina de estar controlada y esto ha retrasado la apertura de los centros, que tienen la esperanza de abrir en agosto para tener una temporada de al menos 70 días, que está lejos de los 120 que se completan en un buen año, pero que ayudaría a amortiguar las pérdidas. Con cerca de 310 mil contagios, Chile es el sexto país con más casos del mundo, detrás de Italia, España o Reino Unido, según la Universidad Johns Hopkins. La industria del esquí, que ha elaborado un protocolo de seguridad para la vuelta a las pistas, que está siendo revisado por el gobierno, reivindica que se trata de una actividad muy segura que se practica al aire libre y en la que desde siempre todo el mundo lleva guantes, mascarillas y gafas por las condiciones climáticas. Con 15 mil empleos directos e indirectos y 1,4 millones de visitantes al año entre nacionales y extranjeros, el esquí representa cerca del 10% del turismo nacional y genera 200 millones de dólares por temporada, según la Asociación del Centro de Esquí de Chile. Aún no pueden hablar de pérdidas, pues todo depende de la fecha de apertura, pero los centros dan por seguro que este año apenas tendrán visitantes extranjeros, por ejemplo, los brasileños son tradicionalmente los más mayoritarios y confían en compensarlo con la demanda nacional.